La prostatectomía radical por la paroscopia es quitar la próstata en una forma íntegra, es decir, con la parte periférica, la parte central, a causa de un cáncer. Entonces eso se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer de forma abierta, que es la forma más tradicional. Se puede hacer de una forma laparoscópica, que es decir, utilizando una serie de tubos que colocamos dentro de la cavidad abdominal y a través de la que trabajamos con unos instrumentos dentro de la cavidad abdominal. O se puede hacer de forma robótica, que es a estos instrumentos que colocamos por los tubos dentro del abdomen le acoplamos unos mandos de un robot que manejamos desde una situación externa al campo quirúrgico. Es decir, la laparoscopia consiste en no abrir el abdomen y trabajar a través de unos tubos y la sublimación o el perfeccionamiento de esa técnica es añadirle los brazos robóticos, lo cual nos va a dar más precisión en la cirugía. El robot da Vinci lo que viene a hacer es darle la precisión que se pierde durante el procedimiento laparoscópico con los mismos beneficios del procedimiento laparoscópico. Intento explicarlo. Con la cirugía laparoscópica tenemos menor agresividad. ¿Por qué? Porque no abrimos el abdomen y entonces colocamos tubos, pero perdemos en precisión. ¿Por qué? Porque trabajamos con unos tubos rectos que te impiden trabajar en la dirección adecuada y en ocasiones incluso la visión no es en el ángulo que necesitamos. El robot da Vinci lo que te permite es tener una mejor visión, es una visión aumentada por 10 respecto a por 2,5 que es en la laparoscopia y te permite la visión tridimensional en comparación de una visión exclusivamente en dos dimensiones que tiene la laparoscopia. Y por otra parte los brazos son brazos articulados, no son instrumentos rectos, son brazos articulados de manera que puedo trabajar incluso en direcciones que no me lo permite la laparoscopia con lo cual fuerza mucho menos los tejidos. La ventaja, por tanto, es una ventaja de maniobrabilidad y de mejor visión para el enfermo lo cual acaba redundando en unos mejores resultados quirúrgicos. ¿De cara al cirujano? Hombre, realmente trabajamos mucho más cómodos. No estamos en una posición absolutamente antianatómica, que es la que se utiliza en la cirugía laparoscópica, sino que estamos sentados en frente de una consola absolutamente cómodos. Y eso no es solamente una ventaja para el cirujano, también una ventaja para el enfermo. Yo, si soy un enfermo, quiero que mi cirujano esté muy descansado y que esté trabajando en las condiciones óptimas, porque al fin y al cabo yo voy a ser el beneficiario. Los beneficios de utilizar el DaVinci tenemos que verlos fundamentalmente en dos perspectivas. La primera sería, es una técnica mínimamente invasiva y en eso es absolutamente equiparable a la laparoscopia, porque vamos a utilizar un abordaje laparoscópico. Y en eso es lo que son la misma ventaja que tiene la laparoscopia sobre la abierta, la sigue manteniendo el robot sobre la abierta. En eso no hay diferencia con la laparoscopia. ¿Qué es lo que aporta realmente el robot DaVinci? Lo que aporta son mejores resultados en niveles de continencia y de mantenimiento de la función eréctil del paciente, de la erección del paciente, de su función sexual. Eso sabemos que podemos mantenerlo mejor cuando utilizamos técnicas robotizadas, porque nos permite una mejor disección anatómica durante la cirugía. Ese es el verdadero beneficio. Eso junto con el hecho de no aumentar nuestros márgenes quirúrgicos. ¿Qué son los márgenes quirúrgicos? Los márgenes quirúrgicos son cuando nos dejamos tumor dentro del paciente. Es decir, yo cuanto más me acerco a la próstata en mi disección quirúrgica, puedo mantener mejor la función eréctil y de continencia, pero tengo más riesgo de tener un margen positivo para cáncer. El tener una muy buena visión y el tener una buena maniobrabilidad me permite mantener los dos beneficios. Un bajo nivel de márgenes quirúrgicos, positivos para cáncer, y por otra parte, un buen mantenimiento tanto de continencia como de erección. ¿Qué es el cáncer de próstata localizado? Actualmente, el grupo mayoritario es el cáncer de próstata localizado, existiendo una nueva tendencia, cada vez más amplia, a utilizarlo en enfermos que llamamos localizados de alto riesgo de progresión o localmente avanzados. En esos enfermos, habitualmente, la prostatectomía radical se debe asociar a algún otro tratamiento, como es la radioterapia o el tratamiento hormonal. ¡Gracias!